bienvenido a todo mundo a mi canal a la orden yo soy Chef Zee y yo les pienso enseñar cómo hacer una habichuela dominicana que son tan deliciosa ellos hay muchas maneras diferentes de hacer la habichuela dominicana y yo les pienso enseñar cómo hacerla a mi manera que también una manera bien fácil y yo espero que a ustedes les gusten ahora cuando yo hago la habichuela dominicana a mí me encanta ponerle una oyama pero algunas veces la oyama es bien difícil de encontrar en el supermercado entonces uno puede usar una papa regular o una patata dulce y le tengo los otros ingredientes que ustedes van a necesitar escrito aquí primero vamos a calentar un poco de aceite y luego vamos a agregar la cebolla lo ají se verde ajícito y el ajo lo vamos a mezclar y sofreí hasta que la cebolla y los pimientos se empiecen a suavizar una vez que se ablande vamos a agregar la habichuela ahora yo les estoy enseñando cómo hacer habichuela dominicana fácil así que estoy usando habichuela de lata asegúrese de usar habichuela que dicen pinto beans o roma beans para que le dé gusto dominicano luego vamos a agregar dos tazas de agua junto con sopita orégano pasa de tomate recao y tomillo el recao le va a dar el sabor dominicano clásico que a mí me encanta sigue mezclando todo hasta que la pasta de tomate ha comenzado a desloberse ahora vamos a dejar que lleva por unos 5 o 10 minutos asegúrese de usar una olla un poco más grande que la mía para evitarse un reguero como casi me pasa a mí de cada manera tenga pendiente de su olla y bájale fuego si es necesario en seguido vamos a añadir la oyama que es mi parte más favorita de la habichuela guisada me gusta cortarlo en pedazos medianos para que no se debaraten por completo cuando lo estoy cocinando mezcle todo y deje hervir por unos 20 a 30 minutos hasta que se ponga empece una vez que la habichuela alcance el peso que desea vamos a añadir una pizca de azúcar morena y un chinchín de vinagre mi abuela siempre me decía que esto combinaba finalmente todos los sabores y era el toquecito secreto de ella las habichuelas dominicanas son súper deliciosos y saben mejor al día siguiente ojalá que ustedes lo disfruten bueno mis amigos espero que ustedes les gustaron mis recetas de cómo hacer la habichuela dominicana y si ustedes tienen cualquier pregunta visiten a mi website chefzee cooks.com o mándenme un mensaje por instagram twitter o facebook hasta la próxima semana yo soy chef Z y buen provecho chao